En uno de esos tantos videos que he reaccionado a la Armada de Chile, siempre me preguntaba por qué no hacían un recorrido por algún buque, tipo un buque de guerra o algo así. De hecho, hay un video, hay un video demasiado cortito y lo subió la Armada mismo de Chile. Lo aclaro porque, bueno, para que no digan que ando zapeando, sino que lo subió la Armada mismo. Es un recorrido, demora un poquito de un minuto y algo, dos minutos demora el video, así que. Y vamos a complementar el video con otro video más de la Armada, con el aniversario de la Escuadra Nacional, que este video se subió hace un montón, ya hace siete años, pero este otro video es más reciente, hace ocho años, imagínense. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido virtual por un buque de la Escuadra Nacional de Chile. Gente, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Y ahora sí, comencemos. Escuadra Nacional. Bienvenidos. Para poder estar en el puerto debemos estar amarrados. Para eso están las espías, que son estas grandes cuerdas que se amarran al molo para que el buque no se vaya a la deriva. Esta es la cadena con el ancla que se suelta cuando el buque está en la bahía. Este es el cañón del buque, que tiene doble funcionalidad. Puede servir para amenazas aéreas o de superficie y nos sirve tanto para defender el buque como para atacar al adversario. Esta fragata comenzó su construcción el año 86 y se incorporó a la Escuadra Nacional el año 2007. Es grandísimo, amigo. Nuestra cubierta de vuelo es muy importante porque permite operar con helicópteros anti-submarinos, anti-superficie y muchas veces con helicópteros de rescate. Los interiores del buque están divididos por cubiertas y secciones, desde proa hacia popa. Wow, es inmenso dentro. Dentro de los botones que tiene ahí. Esta es la sala de control del buque, que es como el corazón, porque acá se monitorea todo durante la navegación. Interesante. Tenemos la cantina seca para que la tripulación compre snacks o artículos de primera necesidad. Y pasamos por la cocina. De primera necesidad y tiene una Coca-Cola. Tenemos la cantina seca para que la... Una Coca-Cola, un spray arriba, no sé qué es, algo de afeitar parece. Enjuague bucal. La tripulación compre snacks o artículos de primera necesidad. Y pasamos por la cocina, que es muy importante para nosotros. Acá, nuestros cocineros preparan el rancho o almuerzo diario. Wow, brócoli, queso, choclos, zanahoria... Ah, pero comen bastante bien. Y además, tienen la capacidad de cumplir otros roles durante el combate, como enfermeros y control de incendios. Oh, un buen puré. Acá, la tripulación se alimenta y puede descansar en sus tiempos libres. Pro-Sam. Eso, claro, no es como una sala de estar, no sé cómo se le diría. Este cuadrito acá... Este no. Hay de aquí. ¡Ay, se me fue de vuelta! Vení acá, vení. Este de acá. Este es el tío Sam, ¿no? FF18Riveros. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Hola, soy yo de vuelta. Descubrí, mientras editaba el video, que FF18 es el nombre del buque. Así que, echa la aclaración en mi mente. Gracias. Continuemos. Estamos en el camarote de gente de mar. Es donde duerme y descansa la tripulación. Llegamos al puente de mando, donde están los ojos del buque. Acá se lleva la seguridad de la navegación. Tenemos radares y la rueda de gobierno. Desde acá, el comandante dirige toda la unidad. Rueda de gobierno, se le dice al volante. Yo digo volante porque soy bruto, ¿no? Wow. No sabía que se le decía rueda de gobierno. Ahora, lo difícil que ha de ser navegar uno de estos, ¿no? Dirige toda la unidad. O sea, es tremendo bicho, amigo. Vamos a ver este otro en el aniversario de la escuadra nacional. Para continuar la navegación, se hace preciso contar con la cantidad de combustible adecuado para las millas que se navegarán. Es por esto que con un alto grado de profesionalismo, tanto de la dotación de la Fragata Williams, como la del Petitero Araucano, estos se preparan para aproximarse y efectuar una complicada maniobra logo, que terminará brindando el apoyo importantísimo entregando el combustible. Insumo básico para continuar con el periodo de entrenamiento. Siempre he visto que van conectados, pero nunca había prestado atención porque iban conectados. Claro, van recargando. Paran en distintas áreas, ya sea desde la implementación logística, navegación, ingeniería, operaciones aéreas, de armas y el diario vivir de una unidad de combate. Uy, qué recamparada. Arramada. En su paso por la isla grande de Chiloé, se desarrolló un operativo cívico, en el cual participó un grupo de entusiastas marinos. Para mí ha significado mucho, tal como para mis compañeros, para que ellos se sientan tranquilos, seguros con nosotros, apoyarlos en todo lo que necesiten. En un hogar de ancianos. La verdad que la Armada hace un gran trabajo, tienen un buque que es como un hospital también. El desempeño que tiene es impresionante. Apoyarlos en todo lo que necesiten. Mira, tiene mantenimiento de lugares, es otro nivel. En un hogar de ancianos, se realizaron trabajos de pintura, gasfetería, atención médica y dental, dándole a estos abuelitos un momento de esparcimiento y ayuda en su hogar. Qué lindo, amiga, me gusta, me gusta. Porque está realizando ahora la Armada, yo estoy llena de gozo, porque es muy emocionante, desde que yo llegué, lo primero que pensé, hay que pintar esto. Ellos que están pintando la fachada es una alegría inmensa para todos. ¿No se le hace que la señora se parece a la bachelet? Estamos contentos, la votación ha sido participativa en la actividad y queremos dejar bien puesto el nombre de la institución y de nuestra comunidad. Felices por lo que estamos realizando. Así debe ser. Cuando se retomaba la derrota, por los canales del extremo sur, nuestros buques recibieron solicitudes de ayuda médica de embarcaciones menores, que se encontraban navegando a pocas millas de distancia. En una de las emergencias, el tripulante sentía un fuerte dolor abdominal, mientras que en la siguiente emergencia debió ser evacuado en el helicóptero cubal. Siendo... ¿Qué lo parió, amigo? Esto es impresionante. El nivel de respuesta, ¿no? Bastante rápido. Bueno, ya se ha dicho en uno de los videos que hemos reaccionado anteriormente que la armada siempre está desplegada para tratar de ayudar y socorrer en momentos tan críticos como un caso como este. Rápidamente asistido por los médicos y enfermeros de la unidad, quienes con un alto nivel de entrenamiento y profesionalismo atendieron las emergencias requeridas. ¿Tal cual? En estos casos de ocasiones que tuvimos ahora en el primer paciente tuvo un cuadro que pensamos que se tenía que operar. Entonces, lo que se hizo en esta unidad fue dar la establección inicial, dar antibióticos, dar suero y preparar su evacuación para un hospital de mayor complejidad que entra a su Pfizer para tener su tratamiento definitivo. En el caso de nuestra otra evacuación tuvimos un caso de un atrapamiento de un dedo donde también el paciente fue evacuado desde su bote hacia la fragata Williams. Se tajó aquí en la enfermería, se le dieron las atenciones iniciales y fuimos capaces de poder resolver su herida en la mano y derivar el tratamiento final hacia Punta Arena donde va a recibir su tratamiento definitivo. Es así como los buques de la escuadra navegan con rumbo sur para seguir su entrenamiento por los canales australes. Por eso la Armada y Asmar hace un rato vimos un video están desarrollando tantos buques para poder auxiliar a la gente porque la mayoría de las veces se lo utiliza para ayudar a la ciudadanía más que hacer buques de guerra que obviamente también tiene un objetivo que es disuadir pero en este caso es fundamental tener buques para poder ayudar a la gente a la ciudadanía y si lo miro por ese lado está espectacular porque o sea una tensión bastante rápida y en cada buque cuentan con cada cosa necesaria tienen el equipamiento tienen el helicóptero que no tienen que esperar 50 horas de que vayan a buscarlo lo tienen todo ahí y tratando de solucionar al instante. Comandante en jefe de la escuadra entrega su mensaje a las dotaciones bajo su mando por este nuevo aniversario Bueno en este aniversario del primer Sartre de la escuadra hace 198 años un gran saludo y unas felicitaciones a todo el personal que compone las dotaciones de la escuadra y como nos dice el himno de la escuadra de Almirante Agrumete la mernero primero radarista 6C Romina Corail Reyes nos comparte su experiencia mientras ha navegado A ver Mi experiencia gordo obviamente tiene altos y bajos pero creo que como las cosas más bajas es cuando uno le echa de menos a la familia pero lo alto es que se vive en mi experiencia gordo las navegaciones son interesantes se conoce en muchos lugares bonitos y la vida gordo es muy bien se pasa bien como parte del entrenamiento los buques navegaron en el mítico Cabo de Orpes el cual nos recibió con inusuales buenas condiciones de mar permitiendo las dotaciones apreciar su majestuosidad del paisaje más austral del mundo inusuales hoy es la armada del siglo XXI la cual está equipada con modernas unidades de combate conformadas con un personal profesional preparados para mantener nuestra capacidad exclusiva y proteger nuestros subvenciones equipada y actualizada que eso es muy importante muchas veces las armadas de otros países compran buques así como lo compran lo tienen durante décadas 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 y no hacen un mantenimiento ni una actualización y bueno se van desconstruyendo literalmente la armada de Chile es una caja de sorpresa cada día que me pongo a buscar videos bueno en este caso yo el otro día dije que quería ver conocer un poco más como era un buque y bueno y encontré un video corto pero bueno nos dieron a conocer como era un buque a mi me encantaría es imposible es algo imposible pero estaría bueno hacer un documental ahí como es la vida navegando entrevistas cosas así interesantes viste no mostrar los instrumentales por ejemplo cosas que son obvias que no podés mostrar pero estaría bueno igual es imposible que me metan a mi un extranjero es más creo que a un civil mismo que sea de Chile no lo autorizarían a entrar a un buque de esto pero estaría muy interesantísimo y nada gente conocían un poco de la escuadra nacional sabían algunos de los funcionamientos que son básicos pero bueno yo normalmente no los conocía lo vine a conocer ahora este y todos los días se aprende algo nuevo así que el día de hoy me estoy me voy a dormir muy contento así que les agradezco a todos ustedes un montón por haber estado viendo este video varios minutos gracias por todo gente no olviden suscribirse dejar un me gusta y comentar acá abajo que es gratis no le estoy cobrando nada es gratisimo y además me ayuda a que el video se haga un poco más viral y nada gente nos vemos en un próximo video bye bye adiós chau